Estamos llegando casi al final de este portal y te vamos a mostrar estos micros a través de los cuales autores de la editorial de la universidad leen un fragmento de su libro. En esta oportunidad tenemos al doctor Ernesto Pico que nos va a hablar de su libro Crónicas de Tierra y Asfalto. Luego de recoger todo, hasta las servilletas en las que he estado haciendo anotaciones toda la siesta, tomo aire y me voy hacia la salida. Tengo que pasar entre ellos, lo hago despacio y cuando estiro la mano para abrir la puerta, el primer viejo que me venía siguiendo con la mirada me detiene. No lo dejábamos concentrarse, joven. Las huellas en el cuerpo pueden ayudar a explicar una vida, o al menos una parte importante de ella, ahora que la de Francisco aparece otra vez. Ahora, cuando podría tener 91 años y no hubiera desaparecido, el más rebelde de los Santuccio... Pero Omar no era un mendigo, no andaba por la plata, tampoco su merodear era por cualquier lado ni por cualquier razón. Andaba por las calles buscando a su abuelo y encontró otra cosa. Atontado en el piso, Chung y Chazarrita no sabe que la mujer que le habla es Xiomara Blanco. No reconoce a su compañera. Lo primero que ve es a ella inclinada hacia él y al ras del piso distingue un montón de pies que se disparan apresurados de un lado a otro. Levanta la mirada y ve piñas. Observa más lejos y hay uno al que lo arrastran hasta la parte oscura del parque. ¿Quiénes son en Santiago los que han escrito sobre la manzana de su casa? ¿Hay allí una herencia para la crónica santegueña? En este libro hay mujeres que sueñan, mujeres que luchan, mujeres que esconden su pasado. Hay hombres que empezaron a construir otro mundo. Hombres que no pueden evitar caer en la trampa y otros que siempre ganan. Son hombres y mujeres de carne y hueso que han andado y siguen andando por las mismas calles y los mismos caminos que el lector. Caminos de tierra y asfalto. A 70 años de este derecho que hemos sabido conquistar todos los argentinos y mediante el cual hoy en día podemos tener educación gratuita para todos los argentinos, para todo el país. Vamos a seguir conmemorando esta fecha a través de estos micros de gratuidad universitaria. A mí me cambió la vida, digamos, me permitió estudiar. Yo soy primera generación universitaria y casi te podría decir primera generación de estudios secundarios. Mis padres vinieron de una Europa desbastada por el nazismo y corridos por una incipiente guerra. Para ellos que sus hijos estudien no era solo una obligación que teníamos. Ellos nos hacían sentir que era verdaderamente el privilegio que ellos no tuvieron. Si no hubiera sido gratuita no hubiéramos podido estudiar y menos aún ingresar en la universidad. Sí, me cambió la vida porque me cambió mi sentido personal, individual, mi responsabilidad, incluso social. Tener una universidad pública y gratuita nos pone en una situación de avanzada con respecto al desarrollo de nuestro pueblo. Mi padre, mi viejo Roberto, era la primera generación de argentinos y llegó a estudiar en un colegio de la universidad y llegó a ser abogado. Yo también lo soy, mi hermana es médica y la siguiente generación de los abogados, todos son egresados de la Universidad de Buenos Aires. Para mí es un orgullo gigantesco, también los hijos que me traen la vida lo son. La educación es un factor, en el caso de mi familia, un factor de ascenso social. Evidentemente, no ya en mis casos, y mayormente en el de mi viejo, y es una apertura al mundo. La universidad pública, gratuita, una característica de la Argentina, muy infrecuente en el mundo, es un bastión de la igualdad y merece ser defendida y reivindicada siempre. Antes de que abriera la universidad acá en el partido de Merlo, yo no tenía posibilidades de estudiar. En mi familia soy la primera generación de recibidos universitarios y de manera completamente beneficiosa la transformó. Creo que si no hubiera habido esta universidad que abrió acá en el conurbano bonaerense, no hubiera dado la posibilidad a muchos de los que estamos viviendo acá de tener una carrera de grado, de desarrollarnos socialmente, culturalmente, y también de tener experiencias laborales y manejarnos en los circuitos laborales de una manera óptima. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Hemos llegado al final de este portal y les vamos a agradecer como siempre a ustedes que están del otro lado de la pantalla acompañando a este programa que difunde la ciencia y el conocimiento que se genera aquí en la universidad. Vamos a invitarlos también a que ingresen a las redes sociales, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook y también en la página web de la UNCE para conocer todas las novedades de la comunidad universitaria. Nos vemos el próximo sábado con mucho más Portal UNCE.